Con cuatro días continuos de programación en tres escenarios de Bogotá y más de 200 artistas en Tarima, el Festival de Música CREA presentará 30 agrupaciones musicales que interpretarán géneros tan variados como la salsa, el pop, el jazz, el ska, el rock, el folclor y el blues. Los participantes del programa CREA del Instituto Distrital de las Artes y de Artes serán los protagonistas del primer Festival de Música CREA que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 2 de octubre en Bogotá. Durante cuatro días nos va a permitir escuchar y compartir con más de 200 niños, niñas, jóvenes y personas adultas que se forman en el programa, además de actividades también pedagógicas y de reflexión sobre el quehacer de los artistas formadores del programa. El Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Centro Deportivo, Recreativo y Cultural del Tunal y el CREA Cantarrana serán el epicentro del evento. La entrada de este evento es libre con inscripción previa. Más información en www.idartes.gov.co